Spiderman quiere subir al pico de un poste, pero solo sabe que la distancia de donde quiere saltar a donde quiere llegar es de 60 metros, todo esto son 60 metros. Y además, sabe que el ángulo que forma la visual con el pico por este lado es 30 grados y por este lado es 45 grados. Calcula la altura del pico, que vamos a llamar h, y la distancia que hay desde el pico, digo desde la base, hasta de donde sale Spiderman, que vamos a llamar x. Entonces, si esto es x, ¿esto qué es? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? 60 menos x. Si esto mide 40, pues esto tiene que medir 20. Entonces, con este triángulo puedo hacer una ecuación. La tangente de 30 es igual al cateto opuesto partido el cateto contiguo, x. Y la tangente de 45 es igual al cateto opuesto partido el cateto contiguo, que es 60 menos x. Me quedan dos ecuaciones preciosas. Tangente de 30 es 0,577. Y tangente de 45 es 1. De aquí sale 0,577 igual a h partido x y 1 igual a h partido 60 menos x. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde como tengo la h voy a resolver por sustitución. ¿Vale? Esta x pasa multiplicando, queda que h es 0,577x. Y este 60 menos x pasa multiplicando, así que h es 1 por 60 menos x, que es 60 menos x. Se multiplica por 60 menos x, no se va. Sería 1 por 60, 60, menos 1 por x, x. Queda 60 menos x. Si igualo me queda 0,577x igual a 60 menos x. Menos x pasa sumando. 1,577x igual a 60 menos x. Y de aquí a x igual a 60 partido 1,577. Queda 38,047. Eso es x. Y h es 60 menos x. H sería 60 menos 38, aproximadamente 22 metros. Es decir, que el poste mediría 22 metros de alto. Esto estaría a 22, digo a 38, y esto estaría a 22. Cuando el ángulo es 45 grados, los dos catetos miden lo mismo. Por eso esto mide 22 y esto también mide 22. Hola. Hola. Hello. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo el videojuego de Hulk. ¿Eh? Aquí lo tengo el videojuego de Hulk. Es Spiderman. Ah. Este soy yo. Que diga, ese es Spiderman. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿ zaman에換え seit que al igual a 60? ¡Zanque mi congen груst lá. Gracias.